Estamos trabajando en coordinación, tres órdenes de gobierno, también con participación de la sociedad civil. El día de hoy es una muestra de ello. Atender las necesidades del pueblo de manera humana, sin protocolos, pero sobre todo con transparencia y honestidad, es uno de los ejes rectores de nuestro gobernador Rutilio Escándalo. Hoy, para nosotros, es una gran satisfacción poder contribuir y aportar un granito de arena en la suma de voluntades que de forma conjunta nos permite llegar con más apoyo a más chiapanecos. En todos los municipios hay personas vulnerables y tenemos que estar atentos a lo que sucede en los 24 municipios del Estado. Hacer posible que los beneficios verdaderamente lleguen a su destinatario. Hasta donde las fuerzas nos alcancen y hasta donde humanamente sea posible, vamos a estar con ustedes. Y vamos a ser siempre más colmenos. Y esa es la voluntad de este gobierno que encabeza un presidente patriota que se llama Andrés Manuel López Obrador. Nuestro amigo de Chiapas. Rutilio Escandón, gobernador.